...especialmente frente a Uruguay, esa es la idea mañana. Hoy vamos a casi completar a esta legión de foráneos que van a estar frente a los partidos anti-Uruguay, anti-Venezuela y también frente a Brasil. Y no es usual mostrar esta zona del aeropuerto porque normalmente habría que hacer el recorrido desde el interior del aeropuerto y hacer todo el traslado hasta esta van que ven aquí, de color negra, a donde va a ingresar tanto Gianluca La Padula como Luis Abraham para ser trasladado ya al hotel de concentración de la Selección Nacional. Y esto porque ayer cuando iban llegando los seleccionados había cierto tumulto, ocurrió con Edison Flores, ocurrió con Miguel Trauco, con Sergio Peña también. Y es por eso que hubo una observación, me cuentan de parte del Ministerio de Salud, para evitar ese contacto, periodistas, públicos, jugadores. Y han tenido a bien los miembros de la Federación Peruana de Fútbol, digamos, acondicionar este lugar, una reja para poner a los periodistas detrás de esta y para que los jugadores puedan conversar y tener más directamente y de manera más tranquila la declaración de ambos jugadores. Tanto de La Padula como la de Abraham. Y a la espera, por supuesto, porque con ellos no se termina el arribo de todos los seleccionados. Luego lo van a hacer Raúl Ruiz Díaz, también Yoshimar Yotún y más tarde Paolo Guerrero. Hay mucha expectativa, la verdad, sobre todo detrás de esta zona, en la zona, digamos, trasera del hotel del aeropuerto, en donde verán transitar a los jugadores, pero nosotros vamos a permanecer aquí porque aquí es donde se nos ha dirigido para poder conversar con los jugadores con mayor tranquilidad. El último jugador extranjero, entre comillas, o peruano que juega o milita en el fútbol del exterior, va a ser Renato Tapia. Recién se le liberó esta mañana, se le encontró pasaje, y mañana, 6 de la mañana, va a ser el último nacional para concentrarse de cara al duelo inicialmente frente a Uruguay. Esa es la idea. Mañana, por la llegada, digamos, tardía de Renato Tapia, se espera que la selección vuelva a entrenar por la tarde, el miércoles por la mañana, y ya el miércoles por la noche también estará llegando hasta el Jorge Chávez, la selección Uruguay. El partido es el jueves 8 de la noche, en una situación y un contexto lleno, en la que también se puede conocer en cualquier momento la noticia de que este partido puede ir con público. Se ha aceptado preliminarmente que por lo menos el 20% de público pueda instalarse en las graderías del Estadio Nacional, pero esto todavía está por ratificarse, está por confirmarse. También estamos a la espera de esto. Mientras, por supuesto, como lo adelantamos, estamos aguardando el arribo de Gianluca La Paula, uno de los jugadores. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.